Procedimiento de matrícula En este video conocerás cómo inscribirte en tus cursos para este semestre. Iniciamos ingresando al Campus Virtual opción Aula Virtual. Esta opción te enviará una página en donde podrás visualizar toda tu información académica. En la parte derecha aparecerá un recuadro con la opción Inscribirme, en donde el estudiante deberá hacer clic. Una vez aquí aparecerán las instrucciones para el registro de asignaturas, el cual debes aceptar. Recuerda que para la inscripción ya debes haber cancelado tu matrícula y primera cuota. Además, no tener retenciones académicas. Deberás hacer clic en Actualizar aptitud y luego en la opción Inscribirse. Aquí podrás visualizar la lista de tus cursos según tu ciclo académico y finalmente escoger el horario que desees.